Ya, más cincuenta y seis nueve, siete 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 dos, siete cinco siete dos, el WhatsApp ADN, canal de comunicación, con nuestros auditores. Le pareció justo e injusto el castigo, una vez más, la sanción para el Estadio Nacional en clasificatorias rumbo a un mundial de Rusia. Ahora también se suman otros dos partidos, los de local, de nuestra selección, frente a Paraguay y frente a Ecuador. ¿Qué dicen los tenores al respecto? ¿Qué partido habrá? ¿Cuál es ahora el fundamento de la nueva sanción? Estos son cantos de carácter homofóbico. ¿Qué partido tendría que hacer? Porque no es Uruguay, el anterior. Perú puede ser. Un poco más jadero ya. Bueno, el Nacional se queda sin clasificatorias porque ya no hay más partidos de local para Chile. Estábamos castigados para el de Venezuela. Insisto que hay dos cosas que diferenciar acá. A ver, uno que son los insultos y otro es la forma en que mide la FIFA estos insultos. Y me parece que la forma es muy dudosa porque en el fondo hay gente de una empresa externa que se introduce en el estadio y graba. Pero no hay en ningún momento una visión global de lo que haya ocurrido en el partido, ni cuánta gente participó, ni cuánto duró esto. O sea, graban a un grupo de personas. Puede ser cinco, puede ser diez, pueden ser tres. Y bueno, y eso ya parece que para la FIFA es un argumento irrefutable. Entonces, habiendo alguien que además, no es que haga un negocio directamente, pero se hace un negocio publicitario con esto. Porque una ONG que después se ubica en este universo tan oleoso de la ONG y recibe todo tipo de donaciones y todo tipo de exenciones tributarias a nivel mundial y se transforma en una herramienta muy poderosa. ONG es poderosa, Greenpeace, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, que esta ONG a la larga se puede transformar como en el gran paco mundial de la violencia en los estadios, siendo un gran negocio para ellos y no quedando muy claros los parámetros. Y además la FIFA limpia su imagen. Es una cosa impresionante. A mí lo que me llama la atención es que, independiente de la sanción, porque si hay cantos efectivamente y que corresponden ser sancionados, hay que sancionarlos. Eso no hay duda. El partido con Colombia es el único partido que yo no he ido en eliminatorias, ni adentro afuera. Y la cantidad de cantos que hay afuera son tanto más de los que hay con Chile. Entonces, yo no sé por qué castigan a Chile, que a lo mejor está bien castigado, y no castigan al resto. No hay ninguna sanción contra ninguna selección en toda la eliminatoria por canto homofóbico ante situaciones no solo similares, situaciones iguales. Y eso a mí me llama la atención. Agregaríamos a la pregunta que hacemos a nuestros auditores, si te parece justo o injusto este castigo, esta sanción nuevamente para el Estadio Nacional. ¿Cómo se soluciona? Porque, bueno, de alguna manera habrá que arreglarlo porque la mano está dura. Nada más, que la FIFA castigue ya me parece una cosa extraña. Bueno, pero es el dueño del negocio, el dueño del circo, ¿no? Bueno, pero es que yo, es decir, ya solo investigar a la FIFA ya me parece ya que es un asunto interesante. Te invitamos a participar en el WhatsApp de ADN, el más 569-777-275-712, con tu punto de vista, con tu opinión al respecto de este tema. Nuevos castigos para nuestra selección y el Estadio Nacional, que no podrá ser empleado entonces para los partidos antelocal. Frente a Venezuela, ya lo sabíamos, la noticia hoy frente a los partidos de Paraguay y Ecuador. O sea, Chile se queda sin Estadio Nacional para las clasificatorias. Entonces, habrá que ver si los partidos se van al Estadio Monumental, que es lo que indica la lógica. Tenemos declaraciones de Arturo Salá, que justamente esta mañana tenía una conferencia de prensa. Ya estaremos con esos temas junto a Gonzalo Álvarez en la NFP, porque a veces el deporte nos deja algún dolor. Pero con Ibu Pirac se va rápido porque Ibu Pirac es analgésico antiinflamatorio y se absorbe más rápido gracias a sus cápsulas blandas. Con Ibu Pirac el dolor se va más rápido solo en farmacias. ¿Había algún otro temita para el picoteo de tenores? ¿Alguien pidió la palabra, me parece? No sé si fuiste tú, Guarelo. No, no, no. El cumpleaños de Alexis. Ah, los 28. Es bien cabro, chico Alexis. Ah, no, los 28. No, no, pero me refiero al de estar en primera plana hace 10 años. 10 años que uno está escuchando a los 16 en permanente. Entonces, claro. Lleva 12 años en primera. Sí, porque uno pierde cierta perspectiva de la cantidad de años que lleva el niño maravilla, el tocopillano. Saludamos ahí a William Salva, siempre atento a la jugada, la pantalla analítica. Una foto de la veja maya. Podrían mandar una foto de Willy también a su inseparable amigo en homenaje a la camiseta que hoy luce nuestro tenor. La verdad es que cuando Oscar Ville jugaba había toda una explicación de por qué jugaba con Lille. ¿Cuál era esa explicación? Era que a la distancia los jugadores no podían ver la posición de las que lo veían algo más difuso. Entonces no podían captar si estaba a la distancia, obviamente de rojo, en el primero o en el segundo. Te veía oftalmológica discutible. Es parte de los mitos urbanos que tienen el deporte. ¿Sabías que los jóvenes que realizan el servicio militar aportan al país con su valor y amor a la patria al cumplir su servicio militar son capacitados para enfrentar situaciones de catástrofe, ayudando a la ciudadanía como parte de su labor fundamental? Inscríbete voluntario. Más información en www.serviciomilitar.cl Y todos sabemos, Easy es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. Easy, vivamos mejor. Ahí es donde están las reacciones, por cierto, a esta sanción de la FIFA. Gonzalo Álvarez, tú nos cuentas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, tenores? Claro, y en una jornada un tanto paradójica, porque justo hoy la NFP se había programado para hacer un balance del año 2016, de comentar cómo había vuelto, según ellos, la familia a los estadios, cómo la gente estaba confiando más en el fútbol chileno y estaba yendo en mayor cantidad a ver los campeonatos, por ejemplo, del torneo nacional, asimismo de la selección chilena y de la Copa Chile. Y justo acá esta sanción que ustedes ya mencionaban, con dos partidos más sobre el Estadio Nacional, ya lo sabíamos, el de Venezuela por la sanción ante Bolivia, y además de ellos, obviamente, el de Paraguay y Ecuador, que van a significar que el Estadio Nacional no puede albergar más compromisos de esta clasificatoria rumbo a Rusia 2018. Además de eso, una multa por 30.000 francos suizos, que es alrededor de 20 millones de pesos, y otra multa más por 3.000 francos suizos, que son alrededor de 2 millones de pesos, pero es en el partido con Colombia como visitante, porque el equipo se demoró en salir a la cancha cuando debía en el entretiempo. Así que es otra de las sanciones que recae sobre Chile y que le va a significar, entonces, no poder jugar, como lo decíamos, en el Estadio Nacional ante Paraguay, ante Ecuador, y el que ya sabíamos que es ante Venezuela el 28 de marzo. Habló el presidente de la NFP, Arturo Salah, comentó sobre esta nueva sanción, y además agregó que ve el vaso medio lleno. Escuchémoslo. Es una mala noticia, pero tenemos que trabajar, porque, bueno, siempre a mí me gusta más ver la parte llena del vaso y no la parte vacía. Creo que evitamos, por lo menos, todavía no nos ha llegado el jugar sin público, y eso yo creo que es un riesgo que tenemos, y tenemos que entre todos los que estamos involucrados, de, bueno, enfatizar las campañas para que nuestro público entienda que hay que alentar a la selección. Siempre ha sido muy leal con nuestra selección, pero al rival hay que respetarlo y hay que evitar todo tipo de expresión que sea discriminatoria. Ahí está entonces la palabra de Arturo Salah comentando sobre esta nueva sanción, y además un tema que ya ponía Cristian Arco sobre la mesa, se le carga la mano a Chile, es la novena sanción que recibe la Federación Chilena respecto de gritos homófobos o xenófobos en los estadios en estas clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Son pocos los partidos en los que Chile no ha sido sancionado, incluso hay partidos como Visitante, que la barra de nuestra selección ha sido sancionada por este tipo de gritos. Así que se le preguntó, obviamente Arturo Salah sobre esto, siente él que se le carga un poco la mano a Chile, que se busca un poco presionar por ese lado. Escuchemos la palabra del mandamás de la NFB. Yo pienso que el directorio ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para poder mitigar estas sanciones. A diferencia que el resto ha sido castigado hasta ahora con multas, si bien en otros países del mundo hay castigos de la misma naturaleza que nos han dado a nosotros con cambio del escenario, hay algunos que han tenido que jugar sin público, varios, pero acá en Sudamérica hemos sido nosotros los que hemos sido más afectados, producto de que hemos sido demasiado reiterados en la falta. Ya, ahí lo marca Arturo Salah, a los otros también los han castigado, pero la sanción al estadio solamente a Chile. Los 30.000 francos suizos equivalen a 20 millones de pesos tenores. Nos estaban preguntando también ahí algunos auditores cuánta plata era. Cristian Arcos. Sí, bueno, lo que decía Salah sobre el final, después de su visión optimista de ver el vaso medio lleno, que está bien, que podría haber sido peor, sí, podría haber sido peor, recalca un poco lo que decía. Yo creo que si Chile requiere e incumple la norma, tiene que ser castigado como tiene que ser castigado cualquiera. A mí me llama la atención que en este lado, en el cono sur, estando en el estadio, porque no es buena idea, estando en el estadio, en el partido contra Perú, en el partido contra Uruguay, en el partido con Paraguay, donde uno escuchaba y veía, de hecho, acciones similares o peores, no reciban ningún tipo de sanción. Y ahí se emparenta un poco con lo que decía Cristóbal, que esta especie de Stasi tribunera, parece que algunos los miran con más ojo que todo. Ahora, el alumno... A lo mejor tienen gente para mandar a Chile nomás. A lo mejor el desordenado expulso, yo me acuerdo de un buen amigo mío, Maricho Cereceda, la profe entraba y lo echaba a la clase al tiro. Yo realmente tenía un compañero. Sí, pero si no ha hecho nada, Maricho decía, pero si no ha hecho nada, pero lo va a hacer. Él lo sacaba al tiro. Mala fama. Capaz que padezcamos. Creo que en esta época ya no se va a hacer eso. Los gallos que están ahí fiscalizando en el estadio nacional, a lo mejor son estos monitos de Rufino, ¿te acuerdas? En la primera página de la revista hoy, estos con lente oscura. Seré breve, quedan todos detenidos. Oye, Gonzalo Álvarez, para mayor entendimiento de esta historia, ¿es el porón pompón en el que nos salta el maricón? Esa es la frase. ¿Cuál es la situación? Puede ser esa. Puede ser el típico puto cuando los arqueros van a sacar el saque de fondo. No hay mucha claridad de cuál es el grito en particular. Y de hecho, para eso tiene 10 días hoy día la NFP era para pedir los fundamentos de por qué cae esta sanción. Y después realizar la consiguiente apelación a esta sanción que ya cayó. Así que, obviamente, en los próximos días seguramente se va a saber cuál es el fundamento real de por qué y cuáles son los gritos en específico que son los que están atrayendo estas sanciones. Bueno, ¿qué hacer? ¿Esperar la apelación? Independiente de lo injusto, de lo exagerado de la sanción. Hay giles que no aprenden, ¿ah? ¿Cómo? Habría que llevar, poner una pera y una manzana en cada asiento para que... Oye, ya. ¿Y por qué tanto, tanta delectación en gritar puto cuando el arqueros saca más? Esa idiotez mexicana, mexicana, fome, copiada hace recientemente, tres años. Copa América. Ni siquiera nada, nada. Es una cosa totalmente inventada, pero tú sabes que a los mandriles hay que sacarle la la meba de la cabeza y eso ya es mucha tarea. Nos quedaba la sensación que desde la Copa América del 2015 en adelante se había avanzado con la tarjetita verde, con el respeto al himno... Yo creo que se avanzaba en algunas cosas. Cosas como esas yo creo que efectivamente se ha avanzado. En Copa América era bien notorio, digamos, el respeto al himno. Aquí en el minatorio me parece que también. Por eso te digo que alguien no va al estadio y ve esto y dice, bueno, efectivamente estamos en presencia de un país como el que quiere mostrarnos la segunda. Un país que se cae a pedazos, un país desalmado y todo. No creo que estemos tan desalmados. Bueno, Gonzalo, otros temas en esta conferencia que estaba programada de antes por Arturo Salah, el presidente del NFP. Yo el otro día leía, escuchaba por ahí en alguno de tus informes que la evaluación que hacen ellos de asistencia pública a los estadios para el torneo de primera edición fue positiva. Sí, porque hay un incremento de la cantidad de gente que va al estadio. Este año fueron más de tres millones de personas durante el 2016. En promedio se habla de poco menos de ocho mil asistentes por partido en los torneos del campeonato nacional, lo que supone un incremento, nos decían hoy, de cerca del 55%. Eso obviamente a las luces habla para ellos de que se ha avanzado en esto, de que vuelva la familia, de que el público confíe en el fútbol chileno y de que se vaya creciendo en la mitigación de los temas que tienen que ver con la ley de violencia en los estadios, de comportamiento de los equipos, también de un trabajo de seguridad que se ha visto bastante mejor, al menos según lo que ellos nos comentaban hoy, tanto la gente de Estadio Seguro como de la NFP. En cuanto a cifras, la mayoría de los partidos del fútbol chileno hoy día no tienen casos delictuales o casos de problemas con las barras y eso obviamente es un punto para ellos de análisis positivo en relación a lo que se ha hecho este 2016. Solo para agregar respecto de la sanción, se me quedaba en el tintero, no sabemos si hay una tabla de cobros aquí en FIFA respecto a estos casos, pero para que se hagan una idea, para el partido con Bolivia en el que Chile fue sancionado, fueron 35 mil los francos hisos que se cobraron y ahora se bajó a 30 mil con una sanción mayor al Estadio Nacional, así que seguramente también será un tema de análisis de la NFP para saber por qué antes era más y ahora es menos. Oye, entonces, con Venezuela confirmado en el Estadio Monumental y los otros dos partidos no debería haber misterio, debería ser el recinto de Colo Colo, ¿no, Gonzalo? Debería ser ahí. Ahora, hoy se le consultó a Arturo Salah, él no quiso descartar la posibilidad de que eventualmente se lleve el compromiso a algún estadio fuera de Santiago, pero eso todavía va a ser tema de análisis, va a depender de la apelación, si es que da lugar o no la FIFA respecto de estos dos partidos de sanción y de si eventualmente no hay tanto problema con el tema de los abonados, que al final son los que pueden eventualmente complicar más una situación de llevarlos fuera. Bueno, gracias, Gonzalo, por toda la información. Estamos en contacto ahí con Quilín 5365, la Casa del Fútbol.